El Pleno de la 64ta Legislatura del Estado Zacatecas celebró sesión solemne en la presidencia municipal de Villanueva Zacatecas, declarada como recinto oficial en el objeto de otorgar un reconocimiento especial a José Jesús Antonio Aguilar Jiménez en el marco del aniversario luctuoso de su señor padre, Antonio Aguilar Barrasa, por su contribución a la difusión de la cultura zacatecana y a la promoción y difusión de la cultura popular en el Estado. Los tres poderes del Estado estuvieron presentes durante la sesión solemne. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Zacatecas obtuvo del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado sentencia condenatoria contra José de ocho años de prisión y una multa de 298.793 pesos por el delito de transporte de personas de nacionalidad extranjera. La detención de dicha persona se realizó en la avenida García Salinas en el mes de julio del año 2021. En un vehículo tipo autobús, el ahora sentenciado transportaba a 41 personas de nacionalidad guatemalteca y hondureña, entre ellos 19 menores de edad quienes no acreditaron su legal estancia en el país, razón por la cual se procedió a su detención y el aseguramiento del vehículo. El presidente de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, y el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Jesús Ibarra Reyes, dieron el banderazo de inicio a la construcción de una plaza cívica en el campus Fresnillo, en el sur de la zona urbana, donde se encuentran las unidades académicas de medicina urbana y psicología. En este proyecto, el gobierno municipal invierte 654 mil 960 pesos que se usarán para la nivelación del terreno, la construcción de base hidráulica, la instalación de piso de concreto con malla electrosólida y el suministro de aplicación de pintura epóxica. Continúan los esfuerzos para sofocar el incendio en Jureza con el uso de dos pipas de agua y una máquina pesada llamada pata de cabra, además de dos camiones de volteo, que serán el soporte para compactar los desechos. Solo se ha logrado sofocar un 70% y el siniestro que aún puede prolongarse unos días más.